Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. Hoy en La Libertad de Creer, estamos presentándola a usted. Hace de una colección de imágenes, de dichos, de pronunciamientos del Papa Francisco, para acercarnos a su personalidad y conocerlo mejor, gracias a la televisión. Vamos a ver enseguida qué es lo que dicen los argentinos de Roma del padre Jorge Mario Bergoglio. ¿Cómo lo ven? Conozcamos nuevas facetas de su personalidad. Leche Alpura presenta Conceptos simples, sazonados con pocas palabras y hechos, muchos, continuos, impactantes. De los que llegan derechos al corazón, porque han nacido del corazón generoso de un hombre incapaz de pereza, porque el Evangelio es una noticia que hay que llevar a todas partes, ni de pensamientos sutiles porque Jesús perfiere a los sencillos. Durante sus años como cabeza de la Iglesia Argentina, el ministerio del Cardenal Bergoglio, del padre Jorge, como siguen llamándolo muchos, fue un magisterio en acción. Y al pasar de Buenos Aires a Roma no ha cambiado nada. Por eso, si se pregunta a personas que conocían al Papa Francisco desde mucho antes del 13 de marzo de 2013, no se aprecia en ellos ningún estupor por el estilo del nuevo sucesor de Pedro. Su magisterio fue siempre muy sencillo, muy cotidiano, muy normal, pero lo que más me impactó siempre fue lo que hizo, mucho más que lo que dijo. Es un hombre que, cuando celebra la liturgia, cuando preside la Eucaristía, lo hace con el mismo sentimiento con que saluda a una persona en la calle, podríamos decir, o cuando visita a un enfermo en el hospital, lo hace con la misma solemnidad con la que celebra la Eucaristía, y esto es lo bonito. Un hombre libre, un hombre normal, así definen al Papa a sus hermanos en el sacerdocio, pero lleno de una sabiduría de fe concreta, típicamente latinoamericana, que como explica el rector de la Iglesia Nacional Argentina en Roma, el padre Antonio María Grande, ahora el Papa Francisco, trae como regalo a Occidente. Entre nosotros, la desigualdad entre las personas, entre los grupos sociales, es muy fuerte. Por eso la Iglesia, para hacer presente el amor de Dios por el pueblo, debe hacerlo para todos, y todo significa hacerlo por los que, de cualquier manera, están lejos de la gran comunidad, pobres, enfermos, marginados. Por eso yo pienso, que trae estos valores de la Iglesia de América Latina y Argentina, y esta exigencia en el mundo de hoy, y diría también en Europa y en Italia, es algo muy presente. Un magisterio de gestos, según el Padre Grande, los gestos afectuosos, llenos de calor, de un hombre que se detiene donde pocos lo harían, o gestos menos conocidos del pasado, como este que cuenta el Padre Manabella. Una noche buena fue a última hora de la tarde a visitar una cárcel. Cuando llegó una cierta hora, le dijeron que tenían que cerrar. Y en aquel momento, él decidió quedarse allí, y celebró la noche buena junto con los presos. Y esto no se supo hasta bastantes días después, porque para él era absolutamente normal. En vez de ir a casa, se quedó allí y compartió con los presos, y después, durante el día, celebró las misas, e hizo todo lo que tenía que hacer como arzobispo y como cardenal. ¿Qué tal? Llegó a celebrar la noche buena. Le dijeron, en media hora cierra la cárcel. Pues me quedo entonces aquí, y pasó toda la noche, y todo el día siguiente, 25 de diciembre, apenas empezamos a conocer a este hombre, el Papa Francisco. Vamos ahora a conocer algo de su misericordia, que sea el Cardenal Walter Casper, quien nos haga encontrar estos rasgos misericordiosos en el Papa Bergoglio. Sí, misericordia es el nombre de nuestro Señor. Lo decía el Cardenal Bergoglio, que como Papa en su primer mes de pontificado, había proclamado muchas veces con las palabras y también con los gestos. La paciencia, la misericordia de Dios, iba dirigido al Cardenal Casper, que le ofreció un ejemplar de su libro, antes del conclave. En su primer ángelus, el 17 de marzo, el Papa Francisco había hablado del libro, Misericordia, concepto fundamental del Evangelio, clave de la vida cristiana, del purpurado alemán, y el Domingo de la Divina Misericordia, recalcó que la verdadera paz viene de vivir la experiencia de la misericordia de Dios. En estos días he podido leer un libro de un Cardenal, el Cardenal Casper, un teólogo capaz, un buen teólogo, sobre la misericordia, y me ha hecho mucho bien este libro. El Cardenal Casper decía que sentir misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos sentir, cambiar el mundo. Un poco de misericordia hace el mundo menos frío y más justo. Misericordia significa, Dios tiene un corazón para los míseros, para los pobres, para los humildes, los que lloran. Si nosotros demostramos esta misericordia de Dios en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestro comportamiento, podemos cambiar la situación de estos pobres. Podemos llevar un poco de luz y de calor a este mundo, a menudo tan frío. Todos estos hombres que sufren necesitan la misericordia. Por eso la Iglesia debe tener este rostro de misericordia, para que ellos puedan vivir y sobrevivir en este mundo. La misericordia no es solo algo sentimental. La misericordia quiere decir bajar hasta los pobres, ayudarles, vivir con ellos, y de esta manera tiene también consecuencias para la vida social, para la política incluso. Justicia y misericordia son necesidades en nuestra sociedad, pero no es suficiente la pura justicia. Hace falta la misericordia, la relación personal entre los hombres que se ayudan, que se consuelan unos a otros. Para mí, lo digo humildemente, es el mensaje más fuerte del Señor, la misericordia. Y Él mismo lo dijo, no he venido por los justos, he venido por los pecadores. No es fácil encomendarse a la misericordia de Dios, porque eso es un abismo incomprensible, pero hay que hacerlo. Vuelve a la esencia, al centro, al origen del mensaje de Jesucristo. Y esto es muy importante para el mundo de hoy. Es una nueva forma de evangelización. El Papa Francisco está en línea con sus predecesores y sigue su línea. Eminencia, en su libro escribe que la Iglesia no debe dar la impresión de ser rica o altanera, sino que debe adoptar un estilo de vida, si no pobre, al menos sencillo y no ostentoso. Me parece que el Papa Francisco está de acuerdo con usted. La Iglesia, como cada cristiano, debe seguir a Cristo Jesús, que se hizo pobre por nosotros. Y así la Iglesia no debe dar la impresión de ser rica y con tanta pompa barroca, sino que la Iglesia debe tener un estilo de vida y de comportamiento sencillo, y también en lo posible pobre. Y esto es muy importante porque ayuda a la credibilidad de la Iglesia. No puede dar testimonio solo con la boca, con las palabras de Jesús, sino mediante su vida.